Miren como me miro Y eso me miro Y hola amigos bienvenidos a un nuevo video Y hoy vamos a entrar al océano gráfico Vamos a entrar allá Vamos a ver que tal es eso Hemos visto videos y se ve muy bonito Muy bacano Entonces amigos nos vemos ahorita Chao chao Ya hemos llegado al océano gráfico Y vamos a entrar Vamos a comprar nuestras entradas Bueno amigos ya nos habíamos asustado un poco Porque decía que había algo Vimos una imagen que Como que cero cámaras Como que no hubo cámaras Pero era que no podemos utilizar la cámara con flash Eso es para las fotos Pero si podemos utilizar la cámara Entonces ya nos habíamos asustado mucho Y bastante Bueno amigos ya hemos conseguido las entradas Mirenlas son estas Y nos dieron un mapa Para el recorrido que vamos a hacer Miren Miren lo grande que es Oh mi amor Miren 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 Amigos, empezamos el recorrido y ya empezamos sorprendiéndonos. Vean, aquí vamos bajando las escaleras. Tenemos unos pequeños tiburoncines. Falta Nemo, no hemos visto a Nemo. Bueno, apenas estamos... ¡Uy, hay medusas! Bueno, vamos a empezar paso a paso. Vamos a empezar por el estanque que vemos acá. Vamos a empezar, vamos a ver ese estanque. Tiene como me miró. Y eso me miró. ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¿Algo anlató dentro de 챙ales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno amigos encontramos a Dory, encontramos a Nemu, y habremos encontrado al pelícano que nos ayudó a encontrar, a Nemu. Gracias! Bien. Miren nos. Mírenlos allá atrás. Muy grandes. Es la primera vez que los vemos, ¿verdad, amor? Sí. Bueno, amigos, ahora vamos a entrar en uno de los lugares donde están uno de los animales más temidos del océano, los cuales son unos tiburones. Vamos a entrar, vamos a ver. ¿Ya sabes? Sí, ya va. ¿Ya te da un saludo? Hola, ¿y tú? ¿Para qué canal es? Para mi canal. ¿Cómo se llama? Hey, you, peco. ¿Cómo? Hey, you, peco. Yo te lo suscribo. Vale. Bueno, amigos, vamos a conseguir una nueva suscriptora. Españolete, chaval. Si no se lo olviden. Si no se lo olviden. Bueno, amigos, ahora vamos a entrar en el túnel donde están los tiburones. ¡Guau! Miren, miren, miren. ¡Guau! ¿Quién se va a hacer la boca? ¡Mírate, bueno, mírate! ¡Mírate! ¡Mírate! Bueno, amigos, creo que eso es lo más cerca que yo desearía estar de un tiburón. Sí, si no hay un vidrio de estos, no, no, no. ¡Uy, miren, ahí está pasando! Que ahorita, como tú no estabas, había una, ¿cómo se llama? Una antarraya de San Grandes. O sea, se quedó literal aquí suspendida y mirándome yo. O sea, yo lo veía todo así, yo como que me alejé un poquito. Bueno, amor, ¿qué tal te pareció esa experiencia con tiburones? ¡Sí, de blanco! ¡Súper, súper, 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 súper! Bueno, amigos, hemos pasado del océano. Al calor de los cocodrilos. Y ahora vamos para el Ártico. Quiero decirles que desde el momento en el que entramos aquí se sintió un frío diferente. Claro, estamos en el Ártico, muchachos. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Uh, miren! Miren, amigos, allá al fondo. ¡Ah, miren! ¡Están haciendo! ¡Wow! ¿La ven, la ven, la ven? ¡No, amor, no suena! ¡Se ve! Vamos a hacer otra toma. ¡Sí! Bueno, amigos, ahorita no sabíamos cuáles eran los nombres de esos animales blancos. Delfines, pero entonces su nombre, en sí su nombre es Belugas. Se llaman Belugas. ¡Sí! ¡Claro, no lo he visto! Mira, allá dicen Belugas. ¡Ah, sí, son los canarios del mar! Belugas, los canarios del mar. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! les voy a mostrar dónde estamos nosotros actualmente estamos aquí donde los flamencos en el punto 10 el rosado y ahora nos vamos a ir hasta el punto 15 que es el de los delfines bueno amigos creemos que vamos en buen camino y aquí nos indica una flechita que sí que sigamos en buen camino mire y podemos seguir por acá y estábamos ahorita estábamos ahí ahí fue donde comimos ahorita y nos dimos tremenda vuelta teniéndolo acá atrás teniéndolo aquí miren aquí al lado pero bueno amigos de eso se trata de caminar de perdernos de aprender ya para la próxima vez que vengamos ya más Bueno, acabo de leer que las tortugas gigantes viven entre 100 y 250 años, muchísimo tiempo y colocan huevos de entre 9 y 25. Y bueno amigos, gracias por acompañarnos en este video, la pasamos muy bien, ¿qué no te pareció? Fue una aventura espectacular, muy muy recomendada, es espectacular, fue espectacular, conocimos cosas, animales, la belleza, un gato, todo muy lindo, muy hermoso. Muy espectacular, entonces amigos, gracias por acompañarnos en esta aventura y chao chao, nos vemos en un nuevo video, no olviden suscribirse y darle like, activar la campanita y compartirlo con sus amigos, chao. Gracias por ver el video.